Quiero enamorarte de ti Amiga que no me salta la impresión Que tu presencia anda un amor Quiero enamorarte de ti Enamorándolo de ti Sabiendo que no me salta la impresión Y que no me salta la impresión Que tu presencia anda un amor Quiero enamorarte de ti Mi mujer que no me salta la impresión Que tu presencia anda un amor Quiero enamorarte de ti Tu boca enredada con la mía Tu piel de mi tierra Ando de placer, pero soy un sueño ¡Ey! ¡Me arreglas y me pierdas! ¡Cómo me pides! ¡Me arreglas y me pierdas! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!